Cinco de la mañana, guerreras y guerreros, tres, dos, uno de pie. Seguramente extrañas mucho estos mensajes. Bueno, pues a petición popular hemos regresado con estos poderosos mensajes de las cinco de la mañana. Aquí vas a encontrar el enlace en la descripción de nuestro canal de Telegram, donde vamos a poner este material y mucho más valor inconmensurable, exclusivo para este canal y la tribu. Que tengas un excelente día y nos vemos ahí.